¿Qué es la frágil institucionalidad de la República Dominicana? El funcionario dominicano en 1978, cuando Antonio Guzmán fue presidente de la República, se hizo una ley de declaración jurada de bienes que obligaba a todos los funcionarios públicos a la entrada y a la salida a hacer una declaración jurada de bienes. Esa ley ha ido poco a poco perfeccionándose y ya se habla de una declaración jurada de patrimonio en la que el gobierno obliga a los funcionarios públicos, incluso cada año, a hacer una declaración jurada de su patrimonio en el mes de julio, de acuerdo con la oficina coordinadora de esto, que es la oficina de ética e integridad gubernamental. Lamentablemente esto no se ha hecho, pero sí hay un programa de estudios del desarrollo dominicano que está dentro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que está realizando la labor de investigar el cumplimiento o no de la ley de declaración jurada de bienes, que entendemos es un elemento importante para ayudar a fortalecer la institucionalidad democrática de la República Dominicana y la transparencia por parte de los funcionarios públicos. Todo aquel que acepte un cargo en el Estado tiene que ser transparente con sus finanzas personales, para que lo pueda hacer con las finanzas públicas. Por eso me he invitado a Fernando Ferran, que es el coordinador de este programa de estudios del desarrollo dominicano de la Pucamayma, y que ha publicado ya dos rigurosos informes sobre el cumplimiento de las declaraciones juradas de bienes. Muchas gracias, Fernando, por aceptar esta invitación y queremos que nos hable sobre el contenido de este último informe que ustedes presentaron con relación a la declaración jurada de bienes. El informe tiene básicamente tres, y es el tercer, no el segundo, con un poco de sudor, pero vamos por el tercer ya. Tiene básicamente tres grandes secciones, por decirlo así. En una, tomamos los informes, pero el listado que da la misma Cámara de Cuentas, que los pone en su página web de quienes, a ciertas fechas de corte, ¿verdad?, quienes informaron, quienes declararon, vamos a decirlo así, quienes no han declarado y quienes declararon tardíamente. Para efectos de la ley, como sabes, el que declara tardío o no declara, está violando la ley. Evidentemente las consecuencias son distintas, pero ambos. Entonces, en esa primera parte tomamos textualmente lo que dice en su página web la Cámara. Y es sencillamente, damos los números, el número redondo, si mal no recuerdo, es el 95% de los más de 5100 personas que deben presentar su declaración jurada de bienes. El 95% no lo ha declarado. No lo ha declarado. 10% porque lo hicieron tardíamente y 85% porque sencillamente no lo hicieron. Ya. De ese por ciento, bueno, ya una vez reportado, vamos a decir, quién sí, quién no y quiénes tardíamente, pasamos a una segunda fase. Nosotros tenemos desde el primer número, vamos por el tercero, le damos, y la idea fue de un procurador general de la República que nos dijo, no, pero no basta en la generalidad, o sea, el número 95%, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pero no qué quiere decir, sino qué implicación real tiene. Desde el primer día tomamos 50 posiciones que tienen que declarar por la ley. que recuerdo yo ahora, por ejemplo, tú tienes al presidente de la República, vicepresidente de la República, indistintamente el nombre, porque los nombres con el tiempo ya... ¿Los ministros? No todos, porque hay ministro y ministro. Tratamos de buscar como una pequeña muestra más significativa, perdón, de cada una de las posiciones. En el Poder Ejecutivo teníamos eso, tenemos dos o tres ministros, por ejemplo, está el ministro de la Presidencia, el ministro administrativo, obras públicas, o sea, los que supuestan, los que uno puede presuponer que tienen un presupuesto más alto, más significativo para los efectos de esta declaración. El ministro de Educación, el ministro de Salud, etc. Por ejemplo, el ministro de la Juventud, pues no está, el de la Mujer no está, etc. En esa muestra, en el Poder Legislativo, tienes el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, y dos o tres, por ejemplo, el senador del Distrito Nacional, el senador de Santiago, etc. O sea, personas como más relevantes, y los diputados no hay ninguno en particular, a pesar de que más del 50% no ha declarado, al último corte que reportamos, que era al mes de noviembre todavía. O sea, porque el último número lo hicimos en función del 16 de agosto, que se ratifican posiciones o vienen nuevos incumbentes a los cargos. Entonces, el que sale tiene por ley que reportar, y el que entra a reportar, y el que es confirmado también tiene que renovar su declaración. Entonces, tenemos 50 personas que terminan siendo 49, porque en la práctica el presidente del Senado y el senador del Distrito coinciden en la misma persona, y una muestra de 50 termina siendo de 49. Entonces, ahí pusimos, para aquellos que habían declarado previo a, vamos a decirlo, como fecha de corte, el 16 de agosto, pusimos la última declaración reportada por la Cámara de Cuentas, y la nueva declaración sí la había hecho. Entonces, esa segunda parte del informe fue básicamente decir, por ejemplo, Fausto declaró que tiene 10 pesos y ahora declara que tiene 11 o lo que fuera. Sencillamente, los números que... Eso con la muestra. Con la muestra. Con la muestra de los 49 casos. Excluyendo aquellos... ¿Y qué es lo más llamativo? ¿Qué es lo que más llama la atención en esa indagatoria que ustedes hicieron con esa muestra? Bueno, había dos cosas como que saltaban a los ojos. Pero voy a hacer antes, porque la inferencia, la imaginación criolla es muy rápida. Había una cosa muy significativa. Con la información que aparece, tanto publicada como la que... Porque eso fue suministrado directamente por la Cámara de Cuentas. Nosotros le pedimos, en función de la información, le solicitamos que por favor nos dijeran cuánto era antes y cuánto es ahora. Los listados que aparecen al día de hoy, en breve parece que va a cambiar y va a ser distinto, te dice solamente, por ejemplo, Fausto declaró, Fausto no declaró, Fausto declaró tardíamente. Pero no dice cuánto tú declaraste de patrimonio. Entonces nosotros solicitamos y cumplieron, solicitamos, no recuerdo la fecha ahora exactamente, pero al mes, vamos a decir, al mes de noviembre, que nos dijeran exactamente cuánto había declarado y cuánto había vuelto a declararse, las dos últimas declaraciones. Las dos últimas declaraciones. Porque era, ahora, nosotros no sabemos qué quiere decir eso, se ganó la lotería, hizo un negocio, vendió una propiedad, una herencia. Eso no está contenido en la declaración. No está, o sea, no hay manera. Pero sí está contenida la diferencia. La cifra. La cifra. Hay quienes tienen más y hay quienes tienen menos. Entonces, en algunos casos como que de repente uno decía, pues... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, por decirlo así? Sí. Con una excepción que me voy a tomar el trabajo de especificarla. ¿Qué pasó aquí? O sea, no quiere decir que, sencillamente, que es notable que uno puede calcularle que en un patrimonio... Digo, la cifra es muy arbitraria, pero que uno o dos millones de pesos, pero que de repente uno dice, no, o sea... Que aumentó el patrimonio en 60 millones de pesos. Algo pasó. Algo pasó. Y la otra es que hubo algunos patrimonios que disminuyeron. Ya. Porque se dividió... Pero vamos a verlo más detalle en el siguiente segmento porque se nos ha acabado el tiempo en este momento. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Fernando Ferran. En un momento retornamos. Víctor. Bien, Fernando, de ese estudio que ustedes hicieron con 49 casos, ¿tú quieres llamar la atención sobre uno que te parece que hubo un error no cometido por ustedes ni cometido por la Cámara de Cuenta o por el declarante? No, fue una... o sea, en el del Ministro de Educación... Andrés Navarro. El documento salta, según nosotros, según el documento que nos manda, de seis, al número redondo, de seis a veinticuatro millones. A veintiséis millones. A veintiséis millones. Sin embargo, cuando él con razón protesta y no protesta, pero aclara, dice, no, pero si yo declaré al entrar en la Cancillería que tenía en número redondo 20 millones, o sea, parece que es exorbitante en prácticamente dos años. Que haya subido su patrimonio en poco tiempo. Perfecto. Cuando nosotros vamos con el documento que la Cámara nos suministra, vamos personalmente a la Cámara de Cuenta y se lo permite, él dice, y muestra un documento y nosotros tenemos otro. Vemos inmediatamente que en el que él muestra no hay, por decirlo así, ninguna línea en negro, por decirlo así, ningún trazado en negro. Y en el nuestro abundan los trazados en negro. La explicación que nos dan en la Cámara de Cuenta, y vimos de dónde hicieron la fotocopia que nos envían a nosotros, es que ellos empiezan como a manejar la documentación. Entonces ellos ponen como unas, voy a decirlo así, como unas rayas en gris, que cuando los fotocopias, tú no lo ves, ni siquiera tras luz de luz, tú no ves nada. O sea, aparentemente está sencillamente... Pero esta aclaración no necesariamente tiene que hacerla el interesado. Lo hace en este caso porque él dice, bueno, se han equivocado. No, de acuerdo. Pero debía haber algún departamento que analice las declaraciones juradas de las personas cuando entran y cuando salen de las instituciones. No, no, aparentemente no, ellos la tienen. Esta aclaración se hizo porque evidentemente hay una incongruencia, o eran 7 millones o eran 20 millones, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, entonces, el envuelvo y digo, no es un error porque nosotros analizamos el documento que nos dieron. Pero en efecto, cuando uno lee el original a tras luz, uno veía que había tal propiedad, tal propiedad y estaban omitidas. Pero me refiero, Fernando, a la calidad de la información. ¿Hay alguien que verifique los datos que entregan los funcionarios públicos, cualquiera que sea, no importa, desde un regidor hasta el presidente de la república? ¿La veracidad de los datos que se entregan en esas declaraciones? En principio, sí hay una unidad que hace ese trabajo. Debo decir que dado que son cualquier declaración es igual, o sea, es verdad que una puede ser más llamativa al presidente de la república y otra un regidor en un... Pero es que uno se da cuenta, yo que he revisado muchas declaraciones, me doy cuenta que ni siquiera cuentas de bancos tienen. No, no tienen. Incluso esta vez pedimos a la dirección, perdón, a la Cámara de Cuentas, quienes le habían presentado, y es el requisito del reglamento, su declaración jurada con fotocopia de su declaración jurada de impuestos. Es un requisito. Entonces, del número, del listado de las 49 personas en cuestión, de la muestra nuestra, tres personas. Tres personas solamente. De cinco mil. No, no, no. De los 50, de la muestra, de lo más importante. Sí, porque hay que darse una cuenta. O sea, probablemente, sí, probablemente. Yo no estoy en condiciones de decir si la Cámara de Cuentas tiene personal y recursos suficientes para fiscalizar ese cúmulo de declaraciones. Bueno, yo sí te puedo decir que he visto, Fernando, declaraciones juradas de bienes en donde hay una persona que parte a la mitad todo lo que tiene, por ejemplo. Porque dice, la otra mitad es de mi pareja. Es mi pareja, sí. Entonces, yo lo que tengo es esto. Y da la mitad de todo lo que tiene. Ese es un caso. Hay otros casos en donde no te ponen ninguna información de todos los renglones de, por ejemplo, bienes de inmuebles del hogar, por ejemplo. O tierras, por ejemplo. Te ponen menos de lo que tiene. Todo el mundo sabe que aquí hay personas que tienen tales y tales y tales propiedades. Y cuando tú vienes a ver, te dicen, no, yo tengo tres acciones que valen 100 pesos en una compañía multimillonaria. ¿Cómo se aclara eso? Bueno, según la ley y en su reglamento de aplicación, dice que tú puedes declarar lo que tú quieras. Lo que tú quieras, claro. Pero yo tengo la facultad legal de ir a averiguar si es así o si no es así. Ya, de acuerdo. A mi conocimiento puede ser que eso se haya hecho en alguna ocasión, pero eso no se ha hecho. No se hace. Incluso la vez pasada había constancia de las cartas que mandó la antigua presidenta de la Cámara de Cuentas a Procuraduría. Nosotros, en función de esas cartas, mandamos a preguntar a Procuraduría en dos ocasiones. Y en dos ocasiones, o sea, si se había averiguado o no, qué habían hecho con los tardíos. Hay una cosa bien interesante. La persona que sale de una posición que tiene que declarar y no declara automáticamente sospechoso de enriquecimiento ilícito. Así lo dice la ley. O sea, automáticamente asúmalo e investiguelo. Sí. Entonces, buscamos dos o tres casos que habían salido. Y no habían declarado. No, no nos respondió nada. Amablemente mandamos una segunda. Amablemente quiere decir porque pudimos haber protestado. El señor, usted, los ocho, los diez días, lo pasó y no nos ha respondido. Mandamos una segunda carta y fue el silencio de la respuesta. Ya. Sí, que no hay información sobre eso. La Cámara de Cuentas no lo hace. No lo están investigando, no lo están investigando, cada cual puede llegar a la conclusión que coincide. Quiero saber, del estudio que ustedes hicieron con las declaraciones anteriores y las presentes de los funcionarios, aparte de la aclaración de lo de Andrés Navarro, ¿qué es lo que más le llamó la atención a ustedes? Lo que más nos llama la atención es sencillamente que la ley no se cumple. No se cumple la ley. Estamos, esa ley se trata un poco como para buscar un símil, como los semáforos, que dice la luz roja hay que respetarla, pero la respétala tú, no yo. Ni los que aprobaron la ley, ni los que están ordenados a darle cumplimiento, sencillamente la ley es, no es una letra muerta porque sí hay funcionarios que cumplen religiosamente. ¿Pero tiene sanciones por incumplimiento la ley? Hicimos esa pregunta tesorería, en este último, y lo reportamos, del número que le mandó la Cámara de Cuenta, solamente, es más, recordarás, perdóname que haga este paréntesis y vuelvo atrás, recordarás que en un momento, cuando salió el informe, en la tarde, el ministro de la Presidencia dijo, básicamente, le dio una especie, no sé si decir un ultimato, una advertencia, señores, Gustavo Montalvo, dijo a los del Poder Ejecutivo. Los del Poder Ejecutivo. Había 65 del Poder Ejecutivo que no habían cumplido. Por favor, el final de mes, el que no se le va a retener el sueldo, que por sanción podía ser a todo el mundo, no solamente a los de él. Preguntamos a la Cámara, a la tesorería, y solamente a tres se le retuvo. ¿El sueldo? El sueldo. Solamente a tres personas, a un exfuncionario y a dos. A dos, ya dos más, y nada más. Y nada más. Bueno, vamos a hacer una pausa, última pausa, en este diálogo con Fernando Ferran, sobre el cumplimiento de la ley sobre declaración jurada de patrimonio de los funcionarios públicos. Tenemos casos en los cuales el Congreso Nacional aprueba una ley, como la Ley de Seguridad Social, en donde ellos mismos se excluyen. Se excluyen. Pero tenemos casos en donde hay una ley que aplica para los legisladores y para los miembros del Poder Ejecutivo y los municipios, y no se cumple por parte de ellos. ¿Cómo se explica entonces que no haya sanciones en esta ley para que la ley pueda funcionar? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene en este caso la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público para hacer cumplir esta ley? La Cámara de Cuentas es la que debe investigar primero la veracidad o no de cada una de las declaraciones. Hasta ahí va su responsabilidad. La información obtenida la pasa al Ministerio para que proceda judicialmente o sea por la vía penal u otra. Tesorería también tiene a vez, Tesorería Nacional, según se le informa o no se le informa, también tiene responsabilidad en algún tipo de sanción. Por ejemplo, retención de salario. Para decirte una que recuerda ahora. Sencillamente, hasta prueba de lo contrario, sencillamente no se está cumpliendo. En Procuraduría se detiene todo, hasta ahora, por la información que tenemos y las respuestas que no nos han dado. Entonces, debo asumir que no se está procediendo. Por ejemplo, Cámara de Cuentas sí debo reconocer que gradualmente, el primer informe nuestro fue hace unos seis meses, número redondo, y debo reconocer que gradualmente se han ido corrigiendo algunas deficiencias. Por ejemplo, recientemente, creo que a finales de la semana pasada, el nuevo presidente de la Cámara de Cuentas comunicó que van, por fin, yo sé que están trabajando en ello, pero va a sacar ya los listados y un resumen que lo exige el mismo reglamento, un resumen de lo declarado, excluyendo, evidentemente, la información confidencial que debe dar cada cual al momento de depositarla. De su lado, Tesorería solamente ejecuta, porque en el caso que te quedaba, porque solamente a tres de los funcionarios no te sabría decir. ¿A qué se debe que haya tanto incumplimiento en el nivel municipal? Bueno, tomando la literalidad de, voy a decir la excusa, o no sé si sería la mejor palabra del señor presidente, fue porque evidentemente no... Desconocen. ¿Cómo desconocen? Yo no diría que desconocen, porque desconocer es que yo lo sé, pero lo soslayo, sino que ignoran... La existencia de la ley, del requisito. De ese requisito. Evidentemente, la ignorancia de la ley no justifica el que se incumpla, pero permite explicar un fenómeno. Por lo demás, yo digo, algunos, porque es que son muchos, pero son casi cuatro mil y pico de ellos, o más todavía, entre regidores, alcaldes. O sea, yo me pregunto si en el momento en que se revise, si es que se revisa, se mejora el articulado de la ley, habría que tener en cuenta que quizás más vale empezar por poco y ser muy exigente e ir ampliando que decirle todo el mundo y después nadie, entre comillas, cumpla. O sea, no sé si la estrategia... Pero eso implicaría una modificación de la ley. Sí, una modificación, una enmienda, o lo que sea. Pero lo primero es que los mecanismos que existen para supervisar esto funcionen. Bueno... Que haya un análisis, que se escojan los primeros, los más importantes, los 100 más importantes, y a partir de ahí se comience a actuar. Eso es lo que yo... Porque el presupuesto, quien lo maneja son los ministros, fundamentalmente. Si tenemos un presupuesto de 600 o 700 mil millones de pesos, 764 mil millones de pesos, se queden los ministros. Claro, bajan a través de la Liga Municipal Dominicana y otras, pero lo correcto es que a partir de ahí se haga la investigación. Sí, eso sería... Y que haya coherencia en el llenado de los formularios. Eso es lo que en el fondo tratamos, o sea... Bueno, son dos cosas. Enseguida vuelvo al llenado de los formularios. Pero en el fondo lo que estamos tratando es de ayudar a que se regrese a la propia legalidad. O sea, hay un orden legal, vamos a tratar de cumplirlo. O sea, observando las limitaciones en el cumplimiento, lo que buscamos es no solamente mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos, sino que volvamos a la legalidad. Nosotros no hacemos la ley, nosotros quiere decir, no es el programa de estudios dominicanos. O sea, simplemente vemos lo que dice y vemos si está haciendo o no se está haciendo. En lo que se refería al llenado, yo conozco varias personas que me dicen en confidencia, o sea, me dicen, mira, es extremadamente engorroso llenar cualquiera de esos... Formularios. ...cualquiera de esos formularios, etc. Bueno, pues arreglalo, enmiendalo, etc. Pero ese es el que hay. Pero hay quienes no lo llenan el formulario, sino que le anexan una declaración hecha por un abogado. Correcto. Hay de todo un poco. O sea, hay de todo un poco. Hay desde el que, como decías tú, bueno, el 50% es mi señor, el 50% es mío. Y esto, entonces yo tengo la mitad. Y yo tengo la mitad. O sea, hay todo tipo de... Hay otro que tú dices, bueno, si uno suma todos esos salarios con el punto de partida, tú dices, bueno, pero a menos que sea la Lotería Nacional y no está anunciado que se lo haya ganado el premio, no da, o sea, 2 más 2 más 2 no da 20. Ya, ya. O sea... Ni tampoco hay vinculación con lo de la declaración de impuestos. Yo, por decir algo, pero que es estanteando en medio de la noche, yo diría que un buen, no sé, 80% de las declaraciones aceptadas como recibidas, como buenas y válidas, certificadas por la Cámara, no han sido verificadas. Ya, no han sido verificadas. Vamos a ver si está lleno el formulario. Por ejemplo, es requisito la declaración jurada de impuestos internos. Cuando preguntamos de la muestra nuestra, de esos 49, ¿quiénes lo habían recibido? Solamente tres habíamos. Bueno, probablemente esos son los únicos tres que tienen transparencia en la declaración jurada de bienes y hemos hecho una ley que no está funcionando. Correcto. Damos la impresión de tener transparencia porque nos balagloriamos de eso y decimos, no, tenemos una ley de declaración, cada funcionario... Y dicen que sea como estirar el mismo chicle, pero hay una cierta impunidad. O sea, usted, si hace eso, la infracción, la consecuencia es esta y no hay consecuencia. Entonces, estamos de nuevo en un apartado de la vida nacional, pero poniendo los ojos ahí y vemos que es el mismo fenómeno nacional que se va repitiendo con distintas consecuencias y a distintas escalas. Es muy lamentable. Fernando, la impresión que nos queda es de que sencillamente aprobamos las leyes para relajar un poco con ellas, divertirnos. Bueno... Lamentablemente. O para justificar lo injustificable. También, así mismo. Muchas gracias a Fernando Ferran, que es el coordinador del programa de estudios del desarrollo dominicano de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, por aceptar este diálogo sobre este tema tan importante, vinculado con la transparencia, una transparencia que hace tanta falta en la sociedad dominicana y muy particularmente en quienes manejan los fondos públicos y el presupuesto nacional y quienes hacen leyes también, por supuesto. Y muchas gracias a ustedes por la compañía. Hasta nuestro próximo programa. Gracias.